En una época de magia Si se provoca el enfado de una shamana poseída, caerá una maldición sobre mi familia De leyendas Hay dos soles, pero solo una luna Y de tradiciones Por una vez Podrías llamarme sin tanta formalidad Solo una vez madre Nace un amor entre el sol y la luna Un amor que será eclipsado por las sombras del pasado Las tentaciones del presente Y la incertidumbre de un futuro Vuelvete un héroe Haz lo que su majestad no puede hacer El príncipe está en peligro La luna abraza al sol Estreno lunes 30 a las 9 de la noche por Sertede